Gracias Marcela por ese reporte. Continuamos con más. En territorio salvadoreño se continúa vigilando un sistema de información proveniente del sur de México que generaría lluvias. Veamos qué dicen los expertos del Ministerio de Medio Ambiente con relación a este tema. El Salvador entró oficialmente al invierno y uno de los primeros fenómenos que se monitoreó fue una baja presión que genera lluvias en el país, afectando directamente en la zona costera, central y cordillera volcánica del territorio. Continuamos con la cercanía de la zona de convergencia al territorio salvadoreño, específicamente en los sectores de costa y a una baja presión al sur oeste de Tehuantepec. Estos sistemas contribuyen con el ingreso sobre nuestro país y estaremos esperando durante este un cielo bastante nublado y la ocurrencia de algunas lluvias sobre la cordillera volcánica del occidente del país, en la zona central, en la zona oriental también. La llegada de las lluvias al territorio preocupa a los salvadoreños, ya que en el país existen mil zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, además de que en diversas calles se pueden registrar acumulación de agua. Tal vez seamos como más ordenados en no botar la basura en los lugares, porque eso mismo nos provoca a nosotros un problema, ¿verdad? No echar basura en los tragantes, más que todo, porque ahí viene todo el problema también. Pues tener precaución, no alejarse de las zonas de riesgo. La Dirección General de Protección Civil es la que puede emitir alertas ante emergencias que se podrían registrar, por lo que todas las comisiones departamentales y municipales se mantienen al tanto ante cualquier afectación. Un informe de Carla Araniva.